Este es un ejemplo de una oscilación sensores de generación en CKP y CMP. Vean al momento de acelerar cómo se genera la diferencia a los de efecto Hall de interrupción. CKP y CKP CKP Analizaremos solamente ahora el de árbol de levas. Los sensores de generación tienen una cualidad. Número 1. Amplían su voltaje. Hay amplitud de voltaje y el tiempo llega a aminorarse en el número de vueltas según las revoluciones del motor. Estas son cualidades del CKP y CMP de generación.